Claudio Faria y Carla Zunino en una foto matrimonial que compartieron. Imagen de archivo tomada de la web Carla Zunino sacó la voz tras separación de Claudio Fariña autor. Equipo Clamorama, 4 de octubre, 2018 Hace unos días el sitio El Filtrador informó sobre la separación matrimonial de Claudio Fariña y Carla Zunino. Los periodistas de TVN se conocieron en el canal estatal y llevaban 7 años casados. Tras el quiebre sigue trabajando junto en la televisora y la radio. Ayer Carla habló en intrusos y manifestó, es una separación como las miles de separaciones que hay hoy en día. Y si te estoy hablando es por eso, porque en el fondo siento que no hay que buscarle ninguna quinta pata al gato. No tiene nada que ver con nuestro trabajo lo que pase en nuestra vida sentimental. Pero si quieren que te diga si ha sido fácil o difícil, creo que ha sido bastante mejor de lo que son las separaciones en general y espero que siga así. Creo que cuando la gente se separa tiene que hacer un esfuerzo de llevarse bien, sobre todo si hay hijos en común, que es el caso. Tenemos un hijo y además hay una hija de Claudio de por medio. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo de llevarnos bien y hasta ahora ha funcionado bastante bien. Yo creo que aquí lo importante son los niños, no son los adultos. O sea, siempre las separaciones son difíciles, complicadas. Así que nada, punto. Eso, examen de ADN confirma paternidad de Álvaro Salas y humorista pide que se realice nuevamente, no le da vergüenza. Hicieron pebre al pololo veinteañero de Daniela Castillo por olvidar la letra de una canción. La parada de carros del hijo Pilar Cox a Daniela Aránguiz en pantalla. Mejor y peor vestidos. Los mejor y peor vestidos en el lanzamiento de las zapatillas de la Influencer. Influencer, Alexa Chung y Superga los mejor y peor vestidos en el lanzamiento de las zapatillas de la Influencer. Alexa Chung y Superga los mejor y peor vestidos del evento de la óptica retrovisión. La GALERIA de un DIA con Carla Constant. Los mejor y peor vestidos. Tercera parte de los fabulosos premios Emmy 2018.